Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. ¡Hey! Arreveñales el teclado, mi invitado especial. ¡Atención! A ver, ¿cómo dice? ¡Hola! ¡Menea, menea, menea! ¡Tonchi menea! Oye, la fiesta ya empezó, oye, la fiesta ya empezó, y la cintura moveré, y la cintura moveré. Oye, la fiesta ya empezó, oye, la fiesta ya empezó, y la cintura moveré, y la cintura moveré. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Y las palmas de los niños, ¡Hey! ¡Aquí el tren, el cinto, me voy a pulso! Y lo divertirme y olvidarlo todo. Y ahora sí voy a necesitar palmas, atención, ¿eh? Este homenaje a los chicos de Chévere, el negro rubiño. En las teclas anterfinales, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, atención. Y ahora necesito palmas, palmas, palmas. ¡Aquí va, aplaude! Y como dice, y como dice... ¡Hoy es Mami! ¡Hoy es viernes, Taneconcon y queremos alegrarles la vida! Acepté su desafío y me puse a bailar Pero ahora mi compañera ya no quiere parar Y mirándome a los ojos dije con claridad Si quieres bailar conmigo seguirás hasta el final Giro, giro, giro y no me sigo Quiero que ya solo bailes conmigo Y cuando lo miro estoy perdido Pobre que quiero bailar, amiga, vamos Giro, giro, giro y no me sigo Entre vuelta y vuelta con el sonido Paso, paso, le voy siguiendo el ritmo Me acelera el hueso y los latidos Oye, mami Y nos vamos para la Plaza de la Búsqueda en Andar con Calle Guiloy ¿Sí? Amanece y todavía no deje de danzar Ella no se cansa nunca y parece flotar